Las Candys están conquistando el mundo y están matando con el... Dale, dale, dale Gata湾alla Ehhh Bebe! Chica el Momento del Perreo! Dale! Sigue bailando ma' mi no pares Hacércate á mis pantalón Dale! Vamos a pegarnos como animales, si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo, tus caderas las mías hacen un sismo, ahora da lo mismo el amor y el turismo, diciéndole que no es que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar pues dale, en estáticos todos somos iguales, te ves bonita con tus swing salvaje, sigue bailando que paso te traje. Si te dan ganas de bailar pues dale, en estáticos todos somos iguales. Te ves bonita con tus swing salvaje, sigue bailando que paso te traje. Si necesitas reggaeton, 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 Y yo, hoy estoy aquí te imaginando Sexy baila y me deja con las garras Y yo, hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Que bien te quedo a ti esa pelita Ella señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te luces cuando lo meneas Cuanto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaetón dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales One, two, three, let's go Con mi DJ 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 DJ